Televisa, presentan Corona, en el centro del ring, presenta, todo con medida. Amigos de Televisa Deportes, les damos la bienvenida a esta transmisión de Sábados de Corona, pero en esta ocasión, desde Londres, acompaño a Eric Fischer. Eric, ¿cómo estás? Buenos días ya. Buenos días y buenas noches allá en México, Sábados de Corona. La función de esta noche, título mundial, superligero interino de la Asociación Mundial de Boxeo, México contra Venezuela. Pablo César Cano, el de Tlanepantla, contra Johan Pérez de Venezuela. Será un duelo de poder a poder, puños mexicanos contra venezolanos, siempre presagia una buena contienda. Pablo César, que ya tuvo una destacada actuación enfrentando al terrible Morales. Y bueno, pues con ese deseo de ser alguien y de aspirar a un título mundial, vamos a ver qué tanto puede llegar a serlo. Pero por lo pronto, se espera una pelea, pues buena en esta noche. Y nosotros les saludamos con esta bella panorámica. Sí, hombre. La verdad que no nos cansamos de decirlo. A seis días del arranque de la Justa Olímpica, este sábado a Londres llegó una buena parte de la delegación mexicana que nos va a representar en estos Juegos Olímpicos. Y en fin, el ambiente se respira de fiesta, de celebración, de deporte. Ya muchos mexicanos entonces en la Villa Olímpica. Y los invitamos a las transmisiones de Televisa Deportes, porque ya viene la ceremonia de apertura el viernes 27 a las 2.30 de la tarde. Pues aquí usted lo puede apreciar, el Puente de la Torre, los aros olímpicos, el río Támesis, una madrugada con quietud aquí en Londres. Este puente, esta torre, este monumento, digamos, histórico, no solamente de Londres, sino del mundo, puesto en funcionamiento, inaugurado en 1894. Y bueno, pues desde Londres, ¿qué te parece, Eric? Amigos, si nos vamos a Cancún. ¡Vámonos a Cancún! Tierra bonita y con una temperatura maravillosa. Un abrazo muy fuerte al doctor Alfonso Morales, a Daniel Rentería y, por supuesto, Eduardo Camarena. ¡Adelante, compañeros, en Cancún! Aquí viene arribando Pablo César Cano para su pelea frente al venezolano Johan Pérez aquí en Cancún. Una gran oportunidad para volver a los altos niveles del boxeo para Pablo César Cano, el de Tlanepantla, en un ratito más aquí en Sábados de Corona desde Cancún. A unos segundos de que suba el cuadrilátero Pablo César Cano, le vamos a preguntar cómo se siente física y anímicamente para esta pelea. De por medio es el Campeonato Mundial. ¡Soborl fue el Rústulo! ¡Soborl fue el Rústulo! ¡Esperamos en el audio del Sábado! ¡Iniciamos! ¡Sábados y caballeros, presentación de nuestro combate co-estelar de la noche en la categoría de los pesos ligeros! ¡Felera 10 Rounds! Presentación de la esquina roja, su peso oficial 61 kilos, 400 gramos, su récord profesional 22 triunfos, 5 derrotas, 0 empates, 19 knockouts. De Culiacán, Sinaloa, Jorge Joqui Romero. En la esquina azul, 61 kilos, 600 gramos, 25 triunfos, 5 derrotas, 12 empates, 16 knockouts. De Cancún, Quintana Roo, México, es campeón mundial, Rodolfo Rudy López. Los oficiales, Manuel Fuentes, Samuel Uribe y Luis Bustamante, referí para esta pelea, Florentino López Cruz. Florentino López Cruz, ahí está llamando al centro del cuadrilátero ya, tanto a Rodolfo, ya saben, vamos a aplicar el reglamento, obedecen cuando yo intervenga, choquen sus guantes suerte y que gane mejor, vámonos. Bueno, pues ahí está reiterándole lo más importante sobre el reglamento, respetando desde luego las reglas establecidas para este bello deporte que es el boxeo. Así que, todo listo para este primer episodio, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, Daniel Rentería, más buenos amigos de la República Mexicana, desde Cancún, Quintana Roo. Aquí, aquí, aquí arrancamos. Aquí, que el Rudy tiene la obligación de salir avante. Un hombre que fue campeón mundial. Este hombre de Cancún, Quintana Roo. Un hombre que hay que rememorar que después de perder el cetro, tuvo un slum verdaderamente impresionante. Y su última pelea fue el 10 de diciembre, frente a Reyes Sánchez allá en Playa del Carmen. Los títulos ganados por Rudy López, fueron el campeón mundial juvenil pluma del consejo. Hay que recordar que venció el 18 de febrero a Chucho Pérez, en el centro de convenciones de Cancún. Hizo tres defensas, pero aquí, aquí lo tienen ustedes amables amigos. O la bebe o la derrama, porque enfrente tiene a un peleador como lo es Jorge Romero, que es dirigido y bien por Michael Molleda. De esa cantera extraordinaria de grandes peleadores en Culiacán, Sinaloa. De aficionados, de excepción, en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, las características. Este Jorge Romero es mayor estatura y mayor alcance. Y de manera que esto será un avatar para este que es el Rudy López, Eduardo Cabanera. Sí, lo dices bien, doctor, y ahí está el golpe que envía la lona a Rudy López. Sí, es la gran oportunidad para Rudy, pero está siendo superado por Romero. Y está lastimado, ¿eh? Amables amigos de la República Mexicana. Aquí tienen a este que es el Rudy. Vaya la manera de pintar la mano izquierda en forma de gancho. De este que es el pupilo de Michael Molleda. Ahí en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, le mete la mano derecha. Jorge Romero, la mano izquierda también a la mandíbula. Ahí está, en un predicamento, no pierdo usted de vista la mano derecha de Jorge Romero. Mientras tanto saca la casta el Rudy y lo conecta. Y está cayendo de manera excepcional, excepcional. Aquí vean nada más la forma, amables amigos, que esto ya se está calentando de manera extraordinaria en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara. Aquí lo tienen. No pierda usted de vista el tor de Ginesco, Rudy López, Eduardo. Sí, lastimado, pero logró conectar un golpe para depositar en la lona a Romero. Así que va a tratar de regresar en la pelea en un round explosivo, espectacular. Un primer round trepidante. Es impresionante, amables amigos de Televisa Deportes. Cómo está arrancando esta confrontación. Manejando la mano izquierda, el hombre del guante rojo. Verá nada más, cómo tiene un volado de mano izquierda y conecta con la mano izquierda a la mandíbula. Y este que es el pupilo del Michael, Jorge Romero, terminando el primer capítulo. Aquí el vendaje para Pablo César Cano, que regresa aquí a Cancún, Quintana Roo, a través de Sábados de Corona. Donde dispusiera de Fidel Monterrosa en una gran pelea, la última que sostuvo en el terreno profesional. Por supuesto, aquí está ahora enfrentando a Johan Pérez, Pablo César Cano, el demoledor. Solo una derrota ante Erick Morales. Esta noche, en Sábados de Corona, quédese con nosotros. También con la derecha cuando iba entrando Jorge Romero. Sin embargo, después lo prenden así para mandarlo a la lona con ese derechazo cruzado. Pero tuvo los arreos suficientes, la voluntad para salir adelante, para levantarse y también mandar a la lona. Ahí, con ese golpe, con la cabeza me parece que incluso alcanza a tocarlo. Pero manda a la lona a Rodolfo López. ¡Fuera, fuera seco! ¡Fuera! ¡Fuera, vamos! Así que segundo episodio de esta pelea que ha iniciado bastante bien. En una pelea sumamente emotiva, segundo round, Lalo Camarena. Aquí está el segundo round de esta contienda, Sábados de Corona, aquí en Cancún, Quintana Roo. Los dos ya visitaron la lona y vamos a ver quién establece condiciones en esta segunda vuelta de la pelea pactada a diez episodios aquí en Cancún. Valiente Rudy López, muy, muy valiente. Es un peleador que le gusta ir hacia adelante. De pronto le cedió la iniciativa a Jorge Romero y aprovechó el de Culiacán para meter sus golpes con dureza, con solidez en el primer capítulo de la contienda. Pero ahí está el Rudy, ya se recuperó de la caída, estaba lastimado y ahora trata de regresar en este segundo episodio como ya lo hizo al final de la primera vuelta para enviar a la lona a Jorge Romero. Simplemente fintando Romero, ya no ataca tan desaprensivamente el de Culiacán, el de pantaloncillo negro con los vivos emplateado. Ya probó la pegada del Rudy y ya no se anima a atacar abiertamente como lo hizo en los primeros dos minutos del round anterior. Ahí está la izquierda y la derecha de Rudy López con rapidez, con soltura a los golpes y tratando de afinar la puntería el hombre de Cancún, Quintana Roo, Rudy López, el del cinturoncillo en color rojo. Aquí precisamente a la izquierda en la pantalla en un round espectacular, doctor, y ya probaron la pegada y por eso es que toman ciertas precauciones porque ya se dieron cuenta que hay poder en los puños. Efectivamente una acotación que es menester señalarle, Eduardo. Ahí está la izquierda y la derecha, golpes sólidos de Jorge Romero y por momentos paralizó ahí a Rudy López que va para atrás pero disparando su llave de izquierda para tratar de mantener ocupado a su adversario. Y ahí con una buena combinación castigó al cuerpo de Jorge Romero en un segundo round. Diríamos que se abrió un paréntesis en cuanto a la emotividad porque el primero fue francamente explosivo, extraordinario el primer round y aquí está Romero tratando de reaccionar. Daniel Rentería para readquirir la confianza que le hizo perder con la caída a Rudy López. Efectivamente y sangrando ya de la nariz Romero, producto así del castigo, mucho más confiado ya y mucho mejor establecido boxísticamente sobre el cuadrilátero el Rudy López. Muy valiente Rudy va hacia adelante, buena izquierda castigando a Romero y vuelve a repetir con la suda y lo pone sobre piernas tambaleantes al de Culiacán con ganchos de izquierda. Ya se dio cuenta que con los ganchos de suda le está haciendo daño Rudy López. Aquí está la colocación de los guantes para Pablo César Cano en una pelea peligrosa frente al venezolano Johan Pérez. Bien puesto los guantes para este joven prospecto mexicano que quiere un campeonato mundial. Lo tendremos en un rato más aquí en Sábados de Corona desde Cancún. Todo con medida. Sobre la lona de este encordado, dos hombres disputan su lugar en la historia. Se preparan para noquear el anonimato. Al sonar la última campanada, solo un puño llegará hasta lo más alto. El rival deberá seguir peleando por el cinturón. Corona en el centro del ring. Gatorade Prime, la energía, la estrategia, la expectativa. Gatorade Perform, el original. La hidratación, la batalla, lo extraordinario. Gatorade Recover, la proteína, la recuperación, la retrospectiva. Y todo vuelve a empezar. Nacimos en el campo y seguimos haciendo historia. G-Series, impulsando a la NFL. Aquí está la campana, Daniel Rentería. Con todo gusto, Eduardo Camarena. La pasión del boxeo y el drama del knockout está aquí en Cancún, Quintana Roo. En Sábados de Corona, merodeando el knockout que ya se hizo presente esporádicamente en el primer episodio. Sin embargo, decidió retirarse porque los dos peleadores se levantaron para continuar en la brega. Pero ahí está tanto Jorge Romero como el Rudy López buscando el volado con la izquierda en dos ocasiones. Y logró conectar a Romero, el de pantaloncillo negro que va hacia el frente llevando sobre la zona de cuerdas al Rudy López. Este peleador de Cancún, querido, apreciado aquí en toda esta zona y que desde luego tiene condiciones muy importantes en el boxeo profesional. El ex campeón del mundo ahí está buscando otra vez castigar a la zona hepática Romero. Tiene que amarrar ahí un poquito el Rudy López. Llega el tercero sobre la superficie para pedirles que pongan lona de por medio. Pero ya los dos, a los dos se les doblaron las corvas en el primer round, pero lograron sobreponerse. Ahí está castigando, cuidado, se va la lona. Impresionante Jorge Romero que alcanzó a conectar. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahí está de pie, le dicen que sí puede seguir, sí, pero me parece que está en malas condiciones la derecha otra vez y vuelven a conectarlo. Me parece que ya está en malas condiciones el Rudy López, la derecha y la izquierda. Va por él Romero, buscándolo, castigándolo así en la zona de cuerdas, bajando la guardia. Tiene que amarrar el Rudy López, la izquierda, jalando aire por la boca. Pero vaya el castigo incesante de Jorge Romero con la izquierda y la derecha. Sobre el peleador de Cancún que está, reitero, en malas condiciones, ya recibiendo el castigo otra vez la derecha. Trata de responder con mucho corazón y mucha valentía. Y el público que lo empuja a ir hacia adelante. Y a base de ese esfuerzo y corazón está logrando salir adelante. Castigando y llevando a la zona de cuerdas a Romero. Pero qué valentía de Rudy López. La derecha y la izquierda vuelven a conectarlo. Pero él responde, no se inmuta. Trata de salir adelante y de seguir en la brega. Aquí muy cerca de la mesa de transmisión de Televisa Deportes. Ahí está castigando la zona hepática. Qué pelea, qué pelea estamos viviendo aquí en Cancún, Quintana Roo. Vuelve con la izquierda con ese gancho que le ha dado buenos resultados. Y ahora con la derecha. En dos ocasiones se le tambalearon las piernas. También a Jorge Romero. Pero va insistente. Conecta con la derecha y responde con la izquierda también. El Rudy López con todo el público que está apoyándolo de pie prácticamente. Empujándolo hacia la victoria para que se mantenga estoico. Firme, soltando los puños. Vuelve con la izquierda y la derecha. Alcanzó a tocar a Romero que está cortado y sangrando. Termina este episodio. Fulgurante, emotivo. Ahí la esposa sufriendo. La esposa de Rudy López con su niña. Aquí en este escenario majestuoso. Gran pelea aquí en Cancún. Una fiera este Rudy López. Una izquierda durísima. La que recibió golpes sólidos. Que lo pusieron en malas condiciones. El ataque violento decidido a cargo de Jorge Romero. Terminó por enviar a la lona al Rudy con este gancho izquierdo. Cayó desmadejado. Indefenso. Inerme. Pero se levantó como una fiera. Doctor Alfonso Morales. Para dar pelea. Y vibrar. Así a todo este público. Hacerlo vibrar. Con estos golpes. Llenos de gran valentía. De parte del Rudy. Que así cayó. Parecía que la pelea terminaba por knockout. Y recordarás Eduardo Camarena. Todas las veces que hemos presenciado los reyiertos del Rudy. No había mostrado. Esta respuesta no había mostrado este coraje. Y no había mostrado. Esa solidez. Vaya que si le dieron badana. Y por su parte Jorge Romero. Se fue la lucha cuerpo a cuerpo. Cara a cara. Era nada más como Ramiro González. Que forma del buró. De la empresa de Golden Boy. Hoy siguiendo muy atento esta confrontación. Mientras tanto ver nada más aquí. El hombre del pantaloncillo negro. Con rayas rojas. Yendo hacia el frente. Ahí tienen la vaselina sólida. Sobre el párpado superior derecho. De este que es Jorge Romero. El de Juliakán. Sinaloa. Donde campea. El Chapo Castro. El Chapo Castro Ugalde. Con su caballo rocinante. Eduardo Camarena. Va para adelante Romero. Trata de ser combativo. Buscando los golpes. Adentro. Los golpes de gancho. Abriendo con la derecha. Y otra vez lo pone mal. Efectivamente. Le metió un izquierdazo brutal. El tercero sobre la superficie. Le dice que no. A mi juicio. En la primera cayó más lastimado. Y se levantó. Para salir. Hacia el frente. Ahí le están diciendo que. Tiene que ir a la esquina. Pero más vale. Más vale un parón de esta naturaleza. Eduardo. Que fuera a suceder. Un accidente. De manera que vivos. Una pelea. Extraordinaria. Con el pupilo de Michael Molleda. Y ahí. Ahí. Todavía le va a picudiar. Este Rudy López. Ya que le ganaron. Mientras tanto. Vea nada más. Esto que no se debe de dar. Eduardo. Sí. No. No puede tener esta actitud antideportiva. Rudy López. Yo creo que el referee interviene bien. De hecho. Rudy López no protesta. Al momento de caer. Cuando el referee decreta la detención técnica. Estaba lastimado. Los golpes son acumulativos. Y yo creo que prevaleció la prudencia. De parte del referee. Que correctamente detiene esta pelea. La victoria es para Jorge Romero. Daniel Rentería. La victoria por knockout técnico. Correcto. Correcto. Bien detenida la contienda. Porque no solamente fue. Esta andanada de golpes. Que propiciaron ya el desenlace. Sino que. Recuerde también en el round anterior. Como lo mandó a la zona. De las cuerdas. Hasta la lona. Y ahí va. Pepe Gómez. Con Rudy López. Para saludar deportivamente. Desde luego. Y así. Así ya. Pues de una vez por todas. Limar a las perezas. Esto es deporte. Esto es. Simple y sencillamente. Pues. El saber reconocer. Cuando alguien es superior. Y cuando se ha ganado. En buena lead. Ahí está el reconocimiento. Para este hombre. Que es valiente. Que es estoico. Que es un buen peleador. Pero que hoy. Como todo en la vida. Le tocó perder. Así es el deporte. Amables amigos. Un cortadón brutal. En el párpado superior derecho. Del Rudy López. Ex campeón mundial. En la división de los 57. Y los 152 gramos. Fue campeón mundial juvenil. Un hombre que hizo tres defensas. Y que el día de hoy fue superado por un Jorge Romero. Aquí tienen a Michael Molleda. Señoras y señores. Tienen su atención por favor. El vencedor de la pelea por knockout técnico. A los 56 segundos del cuarto round. Jorge. Koki. Romero. Y aquí tienen a esta que es un Pulichi. Triunfador. Excepcional. De buena estatura. Y de mejores recursos técnicos Eduardo. La victoria para el de Culiacán. Culiacán se lleva el triunfo Jorge Romero. Y ya suma 23 triunfos. 20 de ellos por la vía del knockout. Buen prospecto Jorge Romero. A unos segundos de que suba el cuadrilátero Pablo César Cano. Le vamos a preguntar cómo se siente física y anímicamente para esta pelea. De por medio es el campeonato mundial. Lo único que te puedo decir es que voy con todo y ese campeonato se queda aquí en México. Una pelea de poder a poder. Los dos pegan y pegan con tubo. Así es, pero esta vez me toca ganar a mí, ni modo. Futuro campeón del mundo. Así es. Bueno, pues las palabras de Pablo César Cano. Vamos a verlo en acción en unos segundos más aquí en Sábados de Corona. El Sábados de Corona, la fuerte pegada de una promesa del boxeo mexicano. El Crazy Jardón. Durante Crazy Jardón les va a dar mucha satisfacción a México. Y un experimentado campeón. Siento el boxeo como parte de mí. Edgar Sosa. Próximo sábado a las 10.30 en el 5. No hay hora que no llegue, ni plazo que no se cumpla. La selección olímpica va por su primera prueba rumbo a la medalla de oro. Jueves 26 de julio, 8 de la mañana. Contra Corea del Sur y el viernes 27. No te pierdas la espectacular inauguración de los Juegos Olímpicos. Londres 2012. Díbelo por Televisa Deportes. Así que después de la pólvora que se quemó, ya está Johan Pérez, el venezolano y campeón del mundo. Actual, 29 años de edad, 22 de Pablo César, el demoledor cano de México. Los dos de guardia derecha. El terrible, le dicen a Johan Pérez, el demoledor cano, nuestro mexicano. Con 500 gramos, un poquito más pesado. Pelea emocionante también la que vamos a ver aquí en Sábados de Corona. La selección olímpica va por el terrible Morales, allá en Las Vegas de Lada. Y que lo vieramos en su anterior combate, aquí en este mismo escenario, ante Fidel Monterrosa, en una pelea estupenda. Lalo Camarena, aquí sobre el cuadrilátero, llegando ya Pablo César Cano. Aquí está escalando el cuadrilátero, muy cerca de nuestra posición de comentaristas. Aquí está Pablo César Cano, listo para enfrentar a un rival muy peligroso que viene de Caracas, viene de Venezuela, Johan Pérez, con un récord inmaculado de 15 victorias. 12 de ellas por la vía del knockout. Un estupendo peleador, el hombre de Venezuela. Y aquí los tenemos ya listos para esta pelea. Ya está Cano en el cuadrilátero. Y aquí viene el boxeador araucano, doctor Alfonso Morales, de una buena escuela, de Alfredo Marcano, de Betulio González, de los grandes peleadores venezolanos. Aquí está Johan Pérez. Efectivamente, Eduardo Camarena, amables amigos, aquí tienen a este que es un hombre que está invicto en el terreno profesional. Es el campeón mundial número 67 de Venezuela. Un hombre que tiene 29 años de edad. Aquí tienen a este que es Johan Alfredo Pérez Mora. El paisano de Luis Lubumba estaba... Y aquí está arribando este venezolano, Eduardo Camarena. Y ahora que mencionabas a las grandes figuras, que son 66 campeones del mundo, rememoraste al inmenso, al Carlos El Morocho Hernández, Eduardo. Así es. En los años 60, campeón del mundo, El Morocho. Aquí está la presentación del fleito estelar de esta noche, sábados de Corona. Aquí está la pelea estelar de la noche. Y le vamos a dar la bienvenida también a Roberto Elmasa Ortiz. En esta división donde Roberto está combatiendo, aquí tendremos esta pelea entre los superligeros Johan Pérez y Pablo César Cano. Bienvenido, Roberto. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. La verdad es que para mí es una vez trágica para ustedes y presenciar esta gran batalla. Yo creo que Pablo César Cano es un excelente peleador. Lo vimos pelear contra uno de los grandes, Eric Morales. Y bueno, ahorita pelear contra Johan Pérez, un excelente peleador, campeón mundial de la AMB en las 5.30 de las liga. Así que bueno, es una categoría en la que vamos a poder. Y vamos a presenciar una excelente pelea. Pueden ser sus rivales del Maza. Así que aquí la presentación estelar de esta noche, aquí en Sábados de Corona, en Cancún, Quintana Roo. Por el campeonato interino de peso super ligero pelearán, doce round. Presentación de la esquina roja, including the recorders. Su peso oficial, oficial web, sesenta y tres kilogramos por seiscientos gramos. Su record profesional, profesional record. Twenty, five victories, one loss, one draw, and twenty knockouts. ¡Pablo César Cano, de Planepantla, en el Estado de México! ¡Pablo César Cano, de Planepantla, en el Estado de México! Con un buen récord en el boxeo profesional. Veinticinco ganadas, veinte por knockout. Solamente una derrota, como ya señalaba Daniel Rentería. Y aquí está el de Venezuela. El oficial web, sesenta y tres kilogramos por seiscientos gramos. Record profesional, profesional record. Fifty victories, no loss, one draw, and twelve knockouts. Son Caracas, Venezuela. ¡Johan Terrible Pérez! Ahí está Johan Pérez, el Terrible. Este peleador de mirada osca, de un rostro aducto, de un peleador de pocas palabras. Y me parece que será un auténtico choque de trenes en la categoría de los superligeros. Vámonos con el clásico. Que sea una pelea limpia, que gane el mejor. Pero el grito de México, México, de Cano, Cano, es ensordecedor aquí. El Arena Oasis en Cancún, Quintana Roo. Primer round, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, Daniel Rentería. Amables amigos de la República Mexicana. Otro mes de sábado de corona aquí. Aquí estamos arrancando. No pierdan ustedes de vista a este que es Pablo César Cano, el demoledor. Un hombre que tiene un revés frente a uno de los íconos del boxeo de nuestro país como lo es. El extraordinario, el Eiken Terrible Morales, en el segundo hotel más grande del mundo, en el MGM, cuando disputaban el centro superligero versión consejo. De manera que aquí quieren ustedes a nuestro paisano. No pierdan ustedes de vista la mano derecha del hombre del pantaloncillo tricolor que viene para enfrentar a un venezolano de 29 años de edad y que nos rememora a uno de los grandes de todos los tiempos, como lo fue Carlos Hermorocho Hernández Eduardo Camarena. Sí, el hombre de la década de los sesentas que demostró su calidad y una escuela de boxeo de los venezolanos con la guardia arriba, la guardia bien montada. Son peleadores elegantes los de Venezuela, valientes, con buena técnica. Y vamos a ver a Cano que está atacando en este primer episodio. El que ataca arriesga más, doctor. Es correcto, mientras tanto, ligeramente mayor estatuto y mayor alcance. Ahora este que es el venezolano, el de la tierra de la alma llanera, pasó, pasó zumbando. Una mano derecha en forma de recto frente a este. Es Pablo César Cano, por ahí está el miembro distinguido del buro ejecutivo de Golden Boy Promotion como lo es. Este es Ramiro González, profundamente conocedor. Ahí vivimos las zapatillas, sí, aquí. Es un ambientazo brutal. La mano derecha, escucha usted. ¡César! ¡César! Mientras tanto va hacia el frente a la mano derecha en forma de gancho trabajando. Este que es Pablo César Cano, un hombre que tiene siete años menos que este que es el venezolano Eduardo Camarena. Muy concentrado el venezolano, está dejando llegar al mexicano. Y trata de recibirlo con llave de izquierda y con cruzado de mano derecha. Es intencional esta posición que tiene el de Venezuela, intencionalmente está dejando llegar al mexicano. Efectivamente me hay que rememorar que el mexicano ya ha sido campeón en la división de los pesos súper ligeros de la Federación Arteamericana de Boxeo. Donde aparecía este Greg Hauer, el hombre que fue el protagonista junto con el más grande en la historia de nuestro país. Julio César Chávez en llenar, en rellenar, en activo rar el Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula. Con 133.103 espectadores. El acercamiento a la mano izquierda en forma de recto. Y le están llamando la atención a este que es Pablo César Cano. La mano izquierda en forma de gancho que entró atrás del puño diestro y repitió con gancho. Mientras tanto el día de hoy está con los ojos de Roberto Maza Ortiz. Un hombre que llama poderosamente la atención que está expresenciando este tipo de confrontación. Sí, se ven muy bien, muy parados. Yo creo que el venezolano está haciendo buen trabajo. Ya se le ve una pequeña cortada a Pablo César Cano en la teja derecha. Corona, en el centro del ring. Continuamos. Todo con medida. Todo con medida. En México y en el mundo, la cerveza es Corona. Batman, el caballero de la noche asciende. Compra tus boletos ya. Próximamente solo en cines. Corona, en el centro del ring. Regresamos. Todo con medida. Ahí estaba el señor Cano dando la indicación a su hijo y atendiendo esa herida peligrosa sobre la ceja derecha. Lalo Camarena, segundo round. Aquí está el segundo round de esta pelea. Sábados de Corona desde Cancún, Quintana Roo. En 1976, la primera pelea profesional aquí en Cancún. Paulino Canché empató con Humberto Lara. 1976. Va a la izquierda. Los dos se tocaron con sendas izquierdas. Es más poderosa aparentemente la izquierda del peleador venezolano. Que ahí trata de meterse a la media distancia para tratar de conectar al rostro del mexicano Pablo César Cano. Que necesita estar muy, muy listo. Tirar sus golpes, pero volver rápido a colocar su guardia. Porque ya demostró que tiene rapidez a la hora de contragolpear el de Venezuela, Johan Pérez. ¿Qué te parece la pelea, Roberto Maza Ortiz? Nuestro invitado hoy aquí en Sábados de Corona. Muy interesante. La verdad es que Pablo César Cano necesita trabajar un poquito más el yap. Como tú dices, el yap es la herramienta para abrir el golpe fuerte. Que es el golado derecho. Yo creo que está trabajando bien ese yap y contragolpeando los golpes del venezolano. Ahí está metiéndose a la media distancia para tratar de conectar sus envíos. Pablo César Cano, pero es evidente la estrategia del venezolano que lo deja llegar. Le permite que lo ataque para contragolpearlo. Y las indicaciones en la esquina fueron claras. Que tire el yap y luego rematar con los golpes de uppercot para tratar de unbanar la ofensiva. Y ahí está la derecha del de Venezuela. Y los dos ahí en un breve cambio de golpes para probar la resistencia de uno y otro en este breve momento de emotividad. Aquí en Cancún, Quintana Roo. Se mantiene firme en su estrategia el peleador de Venezuela, doctor Alfonso Morales. Y lo deja llegar para tratar de madrugar a Pablo César Cano. No lo ha dejado tirar con comodidad los golpes, Eduardo. Y ahí está la respuesta de Pablo César que lo tocó muy bien con un derechazo. Y le provoca ya una hemorragia nasal al peleador de Venezuela. Y la pelea está subiendo de tono en este segundo episodio con buenos golpes de parte de Pablo César Cano. Ahí metiéndose a la zona de fuego. Y lo toca con buena derecha al rostro al venezolano. Que se estremece al impacto del peleador mexicano que está afinando la puntería en un estupendo segundo round. Que aquí está terminando una pelea trepidante. Una pelea que vuelve a knockout. Y otra vez la derecha de Cano. Corona en el centro del ring. Continuamos. Todo con medida. Este domingo. Estás en apuros. Con una superproducción espectacular. Una noche en el museo. Este cine domingo de Canal 5. AstraZeneca tiene un programa de salud para sus pacientes. Beneficios que valen mucho pero que no cuesta nada. Pruebas de laboratorio, orientación nutricional, servicios de enfermería y hasta una ambulancia para una emergencia. Solo ten el medicamento de AstraZeneca y tu receta en la mano e inscríbete al programa de apoyo Más Salud llamando al 018003 Más Salud o en MásSalud.com. Dentro de cada caja de AstraZeneca hay Más Salud para ti. Corona en el centro del ring. Regresamos. Todo con medida. Sábados de Corona sonó la campana. Tercer episodio, Daniel Rentería. Con mucho gusto, Eduardo Camarena. Saludos a toda la República Mexicana que se está divirtiendo con nosotros en Sábados de Corona. A toda la familia y a todos los que se han comunicado a través de la plataforma de Televisa Deportes. Como Benito Aguilar en Tuxla, Gutiérrez Chiapas, a Edgar Benítez. Saludos a todos ellos. Gracias por vernos. Ahí está Pablo César Cano atacando. Sin embargo, está también este peleador venezolano, Johan Pérez. Un peleador de gran estatura y que sabe, por supuesto, esperar al peleador mexicano que está entrando con la izquierda. Y le responde con la derecha, doctor Alfonso Morales. Se fue, se fue el venezolano. Drogi se equivocó. Se sentó de un lado del banco de Daniel. Efectivamente, producto del golpeteo intenso en el episodio anterior. Pero ahí está respondiendo, metiendo a la izquierda sobre Pablo César Cano. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer más Ortiz con un peleador como el venezolano? ¿Qué harías tú sobre el cuadrilátero para contraatacar esa velocidad y esa distancia que también trae? Y que me parece le está haciendo daño a Cano. Sí, la verdad es que el venezolano se está viendo bien, se está viendo fuerte, rápido, en ocasiones. Yo creo que Pablo César Cano tiene que apretar un poquito más, ir hacia el frente, como está haciendo en estos momentos. Contragoltear, pegar en las zonas blandas, como lo está haciendo ahorita. Y nunca dejar de tirar su yap y ese volado de derecha. Efectivamente, cuidado, ahí se resbala. Trata de aprovecharlo el venezolano Johan Pérez. Pero va el tercero sobre la superficie para poner lona de por medio. Hay agua ahí, sobre esa esquina. Y eso provocó el resbalón de Pablo César Cano. Recuerde usted los Juegos Olímpicos y la pasión del museo aquí en Televisa Deportes. Ahí está conectando Pablo César Cano. Gran cobertura de Televisa Deportes en los Juegos Olímpicos a partir del próximo jueves con la actuación de la selección mexicana. Y la próxima semana también en León, Guanajuato. Edgar Sosa, los hermanos Ceja. Y por supuesto el Crazy Jardón contra el Mickey Román. Gran pelea, gran función próximo sábado. Y dentro de ocho días también, Oscar Valdez allá en los Juegos Olímpicos. El doctor Alfonso Morales con las maletas listas. Ojalá nos barre una medalla. Y la izquierda por parte de Pablo César Cano. Mucho éxito, doctor Morales. Ahí está Pablo César Cano buscando castigar a la zona hepática. Pero va por él, va por él, buscando también castigarlo. El volado de izquierda y el grito de México, México. Y el JAP abriendo siempre, buscando contraatacar este venezolano. La izquierda de Pablo César alcanzó a conectar. Pero rápidamente se rehace este venezolano. De elegante boxeo, buen estilo, de muy buena estatura. De largo alcance. Castigando sobre el rostro ya perjudicado de Pablo César Cano. Que va con fuerza, con vehemencia a la oreja izquierda. De Pablo César Cano también sangrando. Pero ahí está el peleador mexicano buscando meterse a la pelea. Suena la campana, termina el tercer episodio. Gran pelea, no se vaya. Corona, en el centro del ring. Continuamos. Todo con medida. Todo con medida. En México y en el mundo, la cerveza es Corona. Gracias a ti, este primero de julio, la elección en el Distrito Federal fue un éxito. Juntos capacitamos más de 140 mil ciudadanos. Instalamos más de 12 mil casillas. Y contamos todos los votos. En el Distrito Federal, con respeto y transparencia, se ejerció el poder del voto. Juntos, IEDF y ciudadanía. Continuamos. El segundo round de esta contienda, doctor Alfonso Morales. Gracias, Eduardo Camarén. Escuchamos el comentario del Maza. Sí, bueno, este Cano necesita tirar mucho ya, como está trabajando ahorita. Yo creo que se ve bien con las manos arriba. Yo creo que necesita presionar un poco más. El venezolano está yendo para atrás. Y cuando quiere atacar, se avienta y baja la mano derecha. Ahí debe aprovechar, Cano, ese volado de izquierda, como lo hizo en estos momentos. Amables amigos, arranca un episodio. Va, le meten la mano derecha. Ahí está, que es Pablo Cesar Cano, que es un peleadorazo. Vaya manera de tirar la mano izquierda en forma de gancho. Y el México Mágico retumba. Hay una magia aquí, señores y señores. En Cancún, en el hermosísimo Quintana Roo. Hay una vibra excepcional. Es público muy entregado frente a los grandes peleadores mexicanos, como este, que es Pablo Cesar Cano, manejando la mano izquierda en forma de recto, gancho izquierdo a la zona hepática. Y esto opina Eduardo Comarena. Ahí está, lo recibió cuando atacaba desaprensivamente el venezolano. Lo recibió con un recto de izquierda, que lo trastabilló, lo hizo tambalearse. Y creo que es lo que más le conviene a Pablo Cesar Cano, dar esas combinaciones. Yo sigo pensando, doctor, que se pelea como se entrena. Y el llave es fundamental para Cano. Ahí lo vemos otra vez. Totalmente de acuerdo contigo, pero vaya impresionante forma. Vaya manera de intercambiar los ganchos izquierdos. Y hay ahí una cortada. En el ojo derecho de esta casa, el venezolano, que le dicen el terrible en Venezuela. Pero para el terrible, solo hay uno. Uno de los grandes íncolos de nuestro boxeo mexicano, como lo es Eric Morales Elvira. Vean nada más la forma, la mano derecha. Desde que es Pablo Cesar Cano, el devoledor. Por eso le señalan el acercamiento. En ocasiones, amables amigos, se ve lo torpe de los envíos de este venezolano, el paisano de Julio Bell. Un hombre que hizo campaña en la Unión Americana, en la división de los pesos welters y de los pesos medios. Fulgencio Bell, que también fue peleador olímpico para Venezuela, Eduardo. Fulgencio Bell Mejías, ¿verdad? Aquel peleador al que recuerda el doctor Alfonso Morales. Efectivamente. Muy buenos peleadores de Venezuela. Está empezando a hacer valer su pegada y su mayor rapidez el mexicano. Efectivamente. Vean nada más, amables amigos, cómo retrocede. Este que es el venezolano, pero soltó bazooka de mano derecha. Y está abriéndose mucho más. Esta que es la herida en la porción derecha. Y el sí se puede, sí se puede. Está retumbando en este escenario. Y una izquierdaza brutal. Que lo cimbró de pies a cabeza. Hoy vemos a un diferente demoledor. En salidas anteriores, amables amigos, no se había visto la espléndida calidad de este enorme peleador de 22 años de edad. Torema, en el centro del ring. Continuamos. Todo con medida. La espera está por terminar. Vive el espíritu olímpico con la gran inauguración. de los Juegos Londres 2012. A partir de las 2.30 de la tarde, por Canal 5. A partir del viernes 27 de julio, hay un salto olímpico en Canal 5. Pero no te preocupes, es algo temporal. Bob Sponka, Drake y Josh, iCarly, Miss 15 y Malcom el del medio, se van a Galavisión. Pero solamente dos semanas, mientras suceden los Juegos Olímpicos. Disfruta el cambio, es algo temporal. ¡Miré! ¡Miré! Buena pelea, Eduardo Camarena. Aquí está el quinto round de la pelea. El 14 de septiembre de 1976, Freddy Castillo le ganó aquí a Arturo Delgado por puntos en la segunda función de boxeo profesional aquí en Cancún. Una plaza joven para el boxeo. Y aquí están los golpes de Pablo César Cano. Cada vez que afina la puntería con los izquierdazos rectos y remacha con volados o rectos de derecha, se ve peligroso el mexicano Pablo César Cano ahí alternando el castigo, tratando de conectar al cuerpo y el gancho abajo de parte de Johan Pérez intentando minar la velocidad del mexicano con el golpeo al cuerpo. Ahí en un par de ocasiones buscó el gancho al hígado, el gancho a la región hepática, pero no está centrando bien su objetivo Johan Pérez. Se ve mejor el mexicano que ahí conecta un par de golpes abajo, ahí en el límite, en el cinturoncillo blanco de este pantalón azul de Johan Pérez que trata de mantenerse a una distancia prudente de los golpes de Pablo César Cano en este episodio de la pelea. Escuchamos un comentario de Roberto Elmasa Ortiz. ¿Cómo parece? No, excelente pelea. Yo creo que Pablo César Cano está haciendo un excelente round. Escuchamos en la esquina que su papá le decía que contragolpeara cuando entra el venezolano y es lo que está haciendo, es lo que necesita hacer, contragolpearlo, hacer un paso para atrás y rematarlo fuerte como lo está haciendo ahorita. Ahí está perfilando mejor los golpes, así colocando sus golpes volados al rostro del venezolano que se ve desconcertado ante la mayor rapidez del mexicano Pablo César Cano. Ya los dos mostrando las huellas de la batalla, Daniel Rentería en una pelea que ha resultado muy emocionante aquí en Cantuna. Y nos está malacostumbrando el demoledor Cano ofrecernos peleas espectaculares desde aquella con Erick Morales donde saltó a la palestra, después vino con Fidel Monterrosa y ahora esta misma con Johan Pérez. Ahí está otra vez el recto de izquierda y rematando la ofensiva con ganchos al cuerpo los dos ahí intercambiando el jab para tratar de abrir la llave y el jab sirve también para defenderse. cuando va para atrás en este caso Johan Pérez tira su jab pero es más rápido el golpeo del mexicano que vuelve a conectar el gancho izquierdo a la cara del de Venezuela. Velocidad y precisión que es lo que busca y es lo que está encontrando ahora en esta buena combinación Pablo César Cano lapidando literalmente a su adversario con golpes al cuerpo para tratar de vencerlo así a base de golpazos al cuerpo de este buen peleador de Venezuela. Cerveza Victoria, la victoria de México. Todo con medida. Luz Hacel presenta Libertad Total. Los planes más sorprendentes de México que pagas mes a mes hasta cuando tú decidas. Sin plazos forzosos ni penalizaciones. Nuevo Libertad Total. Que buenas tomas aquí de Salvador Núñez y todo este equipo de Televisa Deportes. Fuera second. El sexto episodio Daniel Rentería. Con mucho gusto Eduardo Camarena. Es la pasión del boxeo y el drama del knockout. Aquí en Quintana Roo en Cancún. En una buena pelea de Pablo César Cano que terminó a tambor batiente el round anterior. Y así mismo ha iniciado en este sexto episodio. Con un Pablo César Cano atacando así con rapidez. Bien con el recto sobre el rostro maltratado. Y el ojo prácticamente cerrado. El derecho del venezolano Johan Pérez que arremete así con la izquierda y la derecha. Con una larga, larga derecha que busca castigar a Pablo César Cano. Que solamente retrocede un paso y luego van para meterse a la guardia. Y así intercambiar golpes. Vaya apoyo incondicional del público de Cancún para Pablo César Cano. El demoledor que busca atacar así abriendo, abriendo siempre con la izquierda. Buscando cruzar con la derecha. Cuidado ahí, pero alcanzaron a conectarlo con la izquierda. Es peligroso este venezolano desde luego que está esperando el momento de contraatacar. Pero Pablo César Cano viéndose mucho mejor. Más rápido castigando también a la zona hepática. Sigue sangrando de la nariz el venezolano. Y también de la ceja. El ojo derecho mejor dicho. Bastante inflamado ya. Producto del golpeo intenso de Pablo César Cano. Que me parece está viviendo uno de sus mejores momentos en esta pelea. Bien alcanzó a conectar en dos ocasiones. Roberto Maza Ortiz. ¿Qué te ha parecido el desempeño de Pablo César Cano? ¿Qué hacer en lo que resta de esta pelea para sobrellevar la misma? Muy bien, muy bien. Está trabajando excelente. Yo creo que sigue así. Yo creo que va a ganar la pelea siguiendo ese ritmo de pelea. Ir adelante, hacer el paso lateral. Contragolpear como está haciendo. El venezolano está bajando las manos cuando entra al combate. Yo creo que eso debe aprovechar Pablo César Cano. Efectivamente. Sí, baja la guardia. Ahora mismo lo vemos. Los guantes empiezan a pesarle. Jala aire por la boca. La abren de masía. Cada vez vea usted cómo está con la boca abierta materialmente el venezolano. Y ahí está Pablo César Cano aprovechando esas circunstancias que se le están presentando en la pelea. Bien ahí en el intercambio de golpes. Cuidado, cuidado. Ahí parecía que chocaba la cabeza. Pero aprovecha muy bien el venezolano. Ahí le están llamando la atención ya. El tercero sobre la superficie. Pero va por él Pablo César Cano. Nadie lo detiene. Bien, está conectando la derecha y la izquierda. Sobre unas corvas que parecían doblarse del venezolano. Sin embargo, logra salir. Vuelven con la izquierda a conectarle al peleador mexicano. Que en reiteradas ocasiones ha de verdad puesto en malas condiciones al de pantaloncillo azul. El de Venezuela. Que sin embargo, busca el momento oportuno para atacar. Pero así lo espera Pablo César Cano. Un paso hacia atrás y contraataca. Una defensa activa importante la que está haciendo el peleador mexicano. Cuando va a sonar la campana. Y el grito de México, México, apoyando a Pablo César Cano. ¿Sabías que hasta un 75% del desgaste de tu motor ocurre durante el calentamiento? Con Castrol Magnatec proteges tu motor desde el momento en que giras la llave. Gracias a sus moléculas inteligentes que se adhieren como un imán. Castrol Magnatec. Protección instantánea desde que giras la llave. ¿Sabes qué es una sensación extrema? Nuevo Pío Extreme Ice 72 horas con efecto hielo. Te da una sensación de 2 grados menos al aplicarlo. Máxima frescura y eficacia. Emocionante, vibrante, espectacular, sorprendente, única. Así es la inauguración de todos los Juegos Olímpicos. Imagínate cómo será en Londres 2012. Sigue la cobertura en Canal 5 este 27 a las 2.30. Por Televisa Reportes, el equipo más animado. Sigue la cobertura en Canal 5. Mucha humedad aquí en Cancún, Quintana Roo. Fuera, fuera. Fuera Seconds. Tiene que ir literalmente a la esquina de cada uno para que salgan. Y aquí está la campana, doctor Alfonso Morales. Gracias, Eduardo Cabrera, arranca el episodio número 7. Amables amigos, en Monterrey, Nueva León, apareció el extraordinario Tony DeMarco. El pupilo de Don Romulo Quirarte para enfrentar al fallecido Edwin Valero, el cual se quitó la vida meses después. Fue un peleón, como diría el querido maestro Don Agustín Álvarez Briones en Gloria Este. Siempre lo recordaremos con la gratitud permanente. Le aprendimos el 1% de su sabiduría. Mientras tanto, a ver además cómo está remitiendo con esa mano derecha, martillada. Y la saca en forma de gancho izquierdo a la zona hepática en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara. Aparece Pablo César Cano, quien nos recuerda a Jorge Cano, un peleadorazo también. Ha afincado, ha afincado en Mérida, Yucatán. La ciudad blanca fue tres veces campeón nacional de la categoría de los pesos mini moscas. Mientras tanto, aquí escuchamos el comentario del Mazo Ortiz. No, la verdad es un excelente round. Yo creo que Pablo César Cano debe trabajar un poquito más. El venezolano está bajando las manos cuando se mete al contragolpe. Yo creo que eso lo debe aprovechar Pablo César Cano. Tirar esa mano derecha arriba del jab del venezolano. Yo creo que eso le ha estado lastimando, haciendo daño. Y entre tanto, el tercero sobre la superficie. Nadie tire, nadie tire. Vean además colocados en el centro de esta plataforma aquí en Cancún. Y ya una toma hermosa. Vaya calor, vaya entrega de este público. Si bien es cierto que no son los miles que sorprenden y que atosigan. Es gente muy alegre. Que en baña izquierda en forma de gancho. Y ahora va hacia el frente y se ve que fue un golpe bajo Eduardo Camarena por lo ancho del cintuoncillo. Ahí está el mexicano tratando de meterse en la guardia de su rival. Lo acosa, pero le está faltando puntería en este episodio a Pablo César Cano. El venezolano ahí se queja y le abrieron con un cabezazo la ceja al mexicano. Bueno, me parece que fue un cabezazo de parte del de Venezuela. Pues aquí el tercero sobre la superficie está pidiendo que aparezca el galero. El especialista está marando sangre de forma incesante. Puede interesar el párpado, efectivamente. Ahí está la cortada sobre el párpado Eduardo Camarena. Y esta es una zona crítica. Es una zona crítica. Es un cortado. No, 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 Eduardo. Ven a la más. Valga la expresión, es como un ojal. Efectivamente. Es impresionante la herida que tiene Pablo César Cano. Y me parece que la pelea no va a continuar. Efectivamente, Pepe. Vamos a la tarjeta. Vamos a la tarjeta. Bueno, van a ir, van a ir a las tarjetas amables, amigos. Vaya, tendremos que ir. Decisión técnica. A lo que será la decisión técnica, Eduardo. Efectivamente. Mientras tanto, a Pepe Gómez, el promotor, le preguntó al doctor y le dijo que era un tajo brutal. Y una cortada con una característica sui generis, Mazorti. Sí, yo creo que no debe tener ningún problema de llevarse esta pelea para obedecer Cano. Lamentablemente fue un cabezazo, un choque de cabezas, una abierta muy grande, muy profunda, donde puede salir perjudicado Cano si seguía la pelea. Yo creo que fue emparado por los médicos. Sí, anatómicamente es una cortada. Sí, lo ve, Eduardo Camarena. Ahí está el cabezazo, ¿no? Precisamente al momento de embestir, literalmente. Es accidental, por supuesto. Por eso no hay descalificación para el venezolano. Es un cabezazo accidental. Y pues simplemente apelar a lo que dice la regla. Daniel Rentería se detiene la pelea y se van a ir a las tarjetas. ¿Quién está adelante en las puntuaciones en este momento? El que resulte estar arriba, pues obviamente será el ganador. Creo que en este caso es el mexicano Pablo César Cano. Pues sí, vamos a esperar por lo pronto. Pues sí, ya no puede seguir la pelea. Efectivamente, es de verdad muy peligrosa esta cortada. Es un tajo impresionante. Ya vimos el cabezazo. Fue totalmente accidental. No hubo la intención del venezolano. Él mismo está lamentando que tenga que ocurrir esto. Pero bueno, por desde luego cuidar la integridad física de Pablo César Cano. Esto se detiene, queda así. Y como vayan al momento las puntuaciones, eso determinará quién es el ganador. Y el juez internacional Guillermo Pérez Pintado de Panamá señala que después del tercer episodio, Amables Amigos, cuando se dé este tipo de colisiones tendrá que irse a las tarjetas para ver cuál es la decisión técnica. Mientras tanto, lo que duró la pelea fue muy interesante por momentos. Aparecía el venezolano. Sobresaliente en la esgrima y en ocasiones era acosado, era abrumado. Parece que se caía, pero el hombre solamente se doblaba, pero no se quebraba. Y mientras tanto, Pablo César Cano, el demoledor. Así, así lo ve el Maza Ortiz. Sí, fue un cabezazo intencional. Yo creo que, bueno, Cano estaba haciendo una excelente pelea. Yo creo que los dos peleadores dieron una guerra arriba del reino. Yo creo que la gente está contentísima aquí en este paraíso, Cancún. Y bueno, vamos a esperarlo a las tarjetas. ¡Mientras tanto, amables amigos, vean nada más la forma, el abrazo fraternal de esta que es la delegación venezolana con la mexicana. Hay demasiada gente sobre la plataforma. Y es un ambiente cálido. Felipe Bravo ya está listo ahí, cerca de la acción, Felipe. Así es, doctor. En un momento más vamos a conocer quién es el vencedor de este combate. Es una lástima que haya terminado así la pelea. Pablo César Cano merecía mejor suerte. ¿Y cómo lo viste tú? Fue trabajando abajo y arriba. El golpeo fue fundamental, doctor. Créame que Pablo César Cano esta noche se consagró como boxeador. Es diferente, ¿no? Un trabajo inteligente, cerebral, pero de mucha fortaleza, doctor. Oye, lo vimos diferente en relación con las salidas anteriores. Claro, hay que recordar que en la última pelea, en este mismo escenario, remontó, iba perdiendo en el sexto asalto, remontó para ganar en nueve rounds. Hoy lo vi mucho más, cerebral.